Las ultimas transformaciones vistas en la serie han sido esteticamente muy innovadoras, siendo realmente agradables a la vista, sin tanto color, mas reservadas y por lo tanto mas digeribles al momento de verlas por primera vez. Sin embargo, el hecho de que sean mas simples, por asi decirles, no quiere decir que no hayan sido impactantes y muy elogiadas. Ademas, dichas transformaciones han tenido pequeños detalles esteticos que han sido para romper la computadora de un cabezazo pensando por que motivo esta puesto en determinado lugar X detalle estetico, como lo fue en su momento los ojos de Goku con el Migate no Gokui. En este caso, los ojos a analizar y que realmente son un misterio hasta el momento, son los de la nueva transformacion de Vegeta, puesto que aunque la transformacion tiene un tinte diferente en lo que a color se refiere, los ojos si han sufrido un cambio radical en comparacion al resto del cuerpo, perdiendo su completo celeste para pasar a un azul con una pupila negra. En este video explicare el motivo por el cual los ojos de Vegeta adoptaron esta forma, y debo decir que partire el video en dos, es decir, hare mas de una explicacion con el fin de darle un sentido mas grande a la misma. En primer lugar, la realidad es que desde un punto cientifico, puesto que el cuerpo de los Saiyajins tiene similitudes en grandes aspectos con el cuerpo de un humano, lo que conocemos como la pupila, no tiene un color definido. Es decir, la pupila es una abertura presente en el centro del ojo, por ser un orificio da la impresion de ser negro, pero la realidad es que ni el fondo del ojo ni la pupila son negros, pero da esa tonalidad o apariencia porque esta rodeado del iris, asi como por un efecto de profundidad que hace que la pupila se vea como si fuera negra. Hay un patron en las transformaciones conocidas hasta el momento, el cual nos puede expandir mas la explicacion, y es que en todas las transformaciones mas no potenciadores, portan estas pupilas oscuras, por asi decirles. Para entender mejor esto, haremos un repaso rapido. En primer lugar tenemos a Goku en su estado base, quien porta unos ojos de color negro normales, sus ojos son negros en su totalidad, por lo que sus pupilas no se diferencian en lo mas minimo del resto del iris. Ahora, cuando Goku se transforma en Super Saiyajin, tanto el iris como la misma pupila, adoptan un color verdoso o celeste, eso depende exclusivamente de la animacion y el dibujo, pero eso es otra cosa. Ahora, porque adopta este color celeste en todo el iris? Ademas de la pupila, lo que es simplemente un orificio transparente. La respuesta podria estar en el mismo poder desbordante. Es decir, al transformarse en Super Saiyajin, el cuerpo de Goku emana una cantidad desmesurada de poder, lo que cambia radicalmente todos los aspectos visuales de su cuerpo, incluyendo este pequeño orificio. Tanta es la energia que recorre el cuerpo de Goku por dentro y fuera, que la visual de sus ojos se ve afectada. Lo mismo pasa con el Super Saiyajin Maximo Poder y el 2. Sin embargo, cuando Goku pasa a la transformacion del Super Saiyajin 3, se puede apreciar que la pupila se diferencia del color del iris, aunque esta no es transparente, sino un tono mas oscuro al del iris. Esto quiere decir que la pupila continua siendo afectada por el constante flujo de energia que atraviesa por todo el cuerpo de Goku, puesto que la energia es por demas densa. Sin embargo, el Super Saiyajin 3 requiere un control exacto de energia, ya que de no ser asi, la transformacion no puede lograrse. Por este motivo, casi nadie ha podido dominarla. Que quiere decir esto? Esto quiere decir a grandes rasgos que, a mayor control, mas podremos ver la pupila en su estado natural, pues el flujo de energia no esta desbordado, sino controlado. Ahora, cuando Goku accede a la transformacion del estado dios, sus pupilas son negras en su totalidad, lo que nos quiere decir que se encuentran en un estado natural, es decir, transparentes. Esto se debe a que el estado de Super Saiyajin Dios Basico es un estado de completa calma, tanto fisica como mental. Esto se fundamenta con las reservas de energia que posee este estado, sumado al reposo en el que ingresan los musculos del usuario. Cabe aclarar que si bien esto no es una transformacion, es un estado, una nueva fase. Ahora bien, si pasamos al potenciador de este estado, es decir, al Super Saiyajin Dios Blue, los ojos retoman ese azul total, tanto en el iris como en las pupilas. Esto se debe al mismo motivo que se aplica en el Super Saiyajin y en sus potenciadores, es decir, el flujo de energia es muy grande y atraviesa todo el cuerpo de Goku, afectando la visual de sus ojos. Recuerden que las pupilas son transparentes, por lo que tal cantidad desmesurada de poder, puede afectar la visual que se tiene de estas. En el caso del estado Migate no Gokui, las pupilas retoman su color nulo, es decir, el transparente, puesto que este estado es la maxima expresion de la conciencia y el control. Esto ultimo es algo ironico, puesto que es muy dificil controlarlo, pero al acceder a el, dominas un estado en el que tu cuerpo entra en un estado de autonomia propia, ademas de que la energia esta perfectamente donde tiene que estar. Todo lo contrario a un potenciador de poder como lo es el Super Saiyajin. Igualmente, cuando Goku expulsa abruptamente el poder del estado Migate no Gokui, no solo sus pupilas, sino su cuerpo se torna del color del aura y la energia desbordante tal y como ven en pantalla. Esto es por la misma razon que vengo explicando hasta el momento. Por ultimo, los ojos de Vegeta, los cuales tambien poseen su pupila transparente, no son afectados por el enorme flujo de energia que lo rodea, a pesar de esta ser extremadamente densa. Si bien puedo aplicar la explicacion anterior para esto, lo cual me pareceria muy correcto, podemos decir que, al dominar esta nueva transformacion con la que ha perfeccionado el poder total de un estado, la energia que maneja Vegeta esta perfectamente balanceada, por lo que sus pupilas, siendo detalles minimos, no se ven afectadas por el brutal flujo de Ki divino que recorre el cuerpo de Vegeta. Es decir, el aumento no fue solo en poder, sino en control. Sin embargo, cuando expulsa su poder abruptamente, se aprecia que sus pupilas se tiñen de un color celeste, puesto que el Ki desborda por todos lados sin control hasta llegar a su etapa de reposo. Por otro lado, hay una segunda explicacion en la cual nos basariamos en decir que Vegeta esta en un proceso de evolucion. Es decir, esta transformacion y el Migate no Gokui son derivados, o mejor dicho, esta transformacion esta en una escala inferior a la doctrina egoista, lo que cuadraria bien con lo dicho por Daishinkan sobre que Vegeta ha roto su propio cascaron. Tras esto, los ojos de Vegeta no sufren el cambio total. Mientras que si, podemos apreciar pequeños destellos del Migate no Gokui tanto en su aura como en sus pupilas. Si deberiamos poner una regla para darle una escala del 1 al 10, Goku estaria, por el dominio, en el 10 y Vegeta en un 7 por asi decirle, pues sus pupilas negras son un fiel reflejo de eso. Aunque claro esta que esto ultimo es algo mas especulativo y no tan arraigado de un concepto mas cientifico como la explicacion anterior, aunque puede ser valida para algunos y no tanto para otros. Desde mi perspectiva, no creo que Vegeta obtenga el Migate no Gokui, aunque seria interesante que esta transformacion sea un proceso evolutivo hacia ese estado. Asi que en fin, me gustaria que me digan que opinan con respecto a este tema abajo en la caja de comentarios, no sin antes dejar un like en el video. Ahora si, antes de despedirme, enviare unos saludos. Le envio saludos a Gaston Burrul, Nicolás Emanuel, Virgo Tex, Brian Benites, Diego Pincai, Juan Martínez, Nahuel Goyeneche, Luis LMNP, Hansel Florentino, Marco Castillo, Leo Villavicencio, Héctor Eduardo, Jonathan Ezequiel, Luis Hernández, Edwin Martínez, Aaron Celis, Tommy Villalba, Nery Roblero, Mariano Aguilera, Eduardo Delgado, Paco Robles y Humberto Villanueva de Moya. Les agradezco a todas las personas que han compartido el ultimo video en mi Facebook personal para aparecer en esta seccion de saludos. Si ustedes quieren aparecer, tienen que ir a mi Facebook personal, agregarme y compartir los videos. Si te gusto el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Facebook personal, podrás aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gustan, suscríbete. Una vez suscrito, activa la campana de notificaciones, para no perderte ningun analisis o información del mundo Dragon Ball. Ahora si, me voy, adios.